Los años locos viven en el gran Hotel Victoria que los eternizó y nos puso a bailar con piernas de mujer. En esos tiempos nos acortamos la falda, nos peinamos a la garzón y empezamos a ver el mundo con ojos curiosos. El tango nació en las callecitas de Buenos Aires y Montevideo. ¿Qué saben lo que es tango? ¿Qué saben de compás? Aquí está la elegancia, qué pinta, qué silueta, qué porte, qué arrogancia, qué clase pa' bailar. Sos reina del tango, papusa ruflera, la ciencia cañera de saber bailar. Es como el cristal de risa loca de Juvil, es como el cantar de humana entera. Frases primorosas que evocan rubores y entonan amores que sintió mi ayer. Es que las que otrora viaban son rojos y hoy nublan mis ojos y las vuelvo a leer. Hotel Victoria, ¿vos qué supiste? Lo que he llorado en mi soledad. Eras mañana cuando te olviden que solo el tango te recordará. Hotel Victoria fue el año 20 que de tus puertas partió el imperato.